La familia de mi papá como la de mi mamá eran peronistas, ellos comenzaron a militar en la juventud peronista desde muy chicos, en el año 75 cuando ellos formaban parte de Montoneros tuvieron que pasar a la clandestinidad y hasta donde lo pude construir los últimos momentos formaban parte del área de prensa y propaganda de Montoneros área federal, en el mismo trabajaban Pacurondo, trabajaban con Victoria Bacaro también estuvieron con Flaco Mende Mi hermano estuvo, bueno, desaparece a los 29 años y yo me voy al exilio a los 19 años me voy dos meses antes que él desaparezca Mi padre había estado en el gobierno peronista y en la resistencia Perón le envía, papá hizo la doctrina nacional justicialista y era un militante peronista, era un funcionario de Perón entonces cuando vuelvo, porque yo tuve un primer exilio a los dos años con mi madre, mi padre, todo eso pero cuando él vuelve del exilio Perón le manda una carta que se junte con Cook para la parte doctrinaria de él y Cook en la parte de la resistencia y ahí estaban Cook con el viejo, con otra gente, organizando y mi viejo muere en el año 63 y bueno, la última vez que estuvimos los tres juntos o una de las últimas veces yo tenía 6 años y él tendría 16 estaba en primer año de medicina y recuerdo que mi papá nos habló cómo teníamos que ser como personas de que teníamos que, era muy católico entonces eran los humildes primero que si era médico tenía que brindarse y yo lo que hiciera tenía que brindarme a los más humildes a los más necesitados cuando él se recibe médico hace un dispensario en Villa María, Córdoba, en un barrio obrero con Molinas, con otro compañero médico mi padre trabajaba mucho en las villas hacía mucha política en las villas un recuerdo de mucho amor de mucho amor de gente muy... de mucha sensibilidad entonces gente que... de ellos dos... muy cariñosos en lo físico esos son los recuerdos y después bueno, tengo otros recuerdos que fui construyendo que ya forman parte de mis recuerdos pero que no los tengo en mis visiones era el Che, era el mayo francés era una época, digamos, de liberación de la cual uno no era muy consciente pero para la juventud era algo bastante natural canalizar la rebeldía en solidaridad social en ir a los barrios a ayudar la primera vez que lo vi en el año 73 que él estuvo detenido en el 73 ya después de lo de Córdoba, de la Calera de la fundación del peronismo de base y demás él está preso y se casa pero en la cárcel él me manda una carta muy hermosa primero donde me cuenta que había conocido a Marilor, a su mujer entonces él me decía vos sabés, ponía en la carta que, bueno que había conocido a Marilor que había ido a un campamento y no se animaba a hablarle entonces que le había leído 100 años de soledad porque era largo entonces le leía 100 años de soledad para ver cómo le enganchaba porque además él, si bien era un profesional y entonces era un tipo joven, muy joven y al final, bueno dice que le costó tres cuartas partes del libro para enganchar a Marilor Esta es la foto de Jorge Mendez y la que está a su lado es su esposa María Leonor La última versión que yo tengo es que Marilor lo llama a mi abuelo y le dice a mi abuelo le pregunta si Jorge había ido a la casa de los abuelos y toda la familia yo estaba en el exilio ya y toda la familia mis abuelos no le decían que había desaparecido pero cuando yo volví del exilio mi abuelo me agarra parte y me dice yo sé que tu hermano desapareció porque tengo acá anotado el día que dejó de venir y era el mismo día de su caída En una actividad casual que tuvimos que tuvo la CTA en una reunión de la Constituyente Social en el año 2008 viajamos con compañeros de la CTA de la capital en un micro y bueno en el viaje largo se entabló una conversación con grupos de compañeros y bueno y hablando así contando cosas hablando con otros compañeros y estaba Alejandra también Él me empieza a contar de su experiencia en la ESMA y me habla de un compañero que murió ahí que decía que era oficial montonero que no decía el nombre que estaba encapuchado muy torturado muy quemado y que pedía por el padre cuestión rara me dice porque generalmente un moribundo todos sabemos pide por la madre yo le dije ese es mi hermano Siempre fue y con Rodolfo no había casi siempre lo habíamos hablado que que fue tal vez el hecho más traumático y el que más nos cuesta superar y que no lo vamos a superar obviamente es el asesinato a patadas de un compañero que hablábamos que era oficial primero montonero médico como él se identificaba en el altillo de la ESMA a finales de diciembre del 28 o el 29 de diciembre de 1976 me había salido ese tema de las entrañas tenía toda la sensación de que ese era mi hermano y empezamos a buscar a buscar datos a saber que fechas cuando se había hecho la denuncia donde su madre denunciaba la desaparición el 16 de diciembre precisamente el mismo día que habíamos desaparecido nosotros muchos compañeros creían que había desaparecido en un enfrentamiento que no había sido en esa fecha sino que había sido el 5 de noviembre pero él había podido escapar gracias a la colaboración de otros dos compañeros que sí fueron asesinados Carlos del Río y Margarita Cuello los padres de Carlos le dicen ustedes tienen que salir nosotros nos quedamos resistiendo y con un valor impresionante los padres de Carlos lo salvan en esa en esa vuelta yo estaba ahí el día que masacraron a mi familia estábamos mi hermana otro chico un matrimonio y aparentemente había una reunión llega la policía mis padres estaban siendo perseguidos por ser opositores a la dictadura y bien llegan a mi casa se produce un enfrentamiento mis padres resisten para que la otra pareja pueda escapar nos protegen a mi hermana a mi y al otro hijo del otro matrimonio que estaba en casa debajo de la cama con unos colchones y ahí se produce un enfrentamiento aparentemente mueren mis padres en ese enfrentamiento y luego son trasladados a ESMA o mueren en ESMA y fueron trasladados vivos eso todavía no lo tengo muy claro y ahí queda mi sobrino con los chicos que tienen que fueron llevados primero a una comisaría y después a una especie de orfanato y que maravillosamente las abuelas los pueden rescatar mi abuela tiene la suerte de poder de poder encontrarnos y vivimos con ella ella en los primeros años no me dice que mis padres habían sido montoneros no me cuenta la historia simplemente me dice que que ellos habían muerto en un accidente un poco para protegerse un poco para protegernos a nosotros bueno fue una estrategia que muchas familias optaron a los alrededor de los ocho años yo me entero un poco por mi hermana por la intención de mi hermana de que no era esa la realidad de las cosas y ahí empiezo a sentir que como un zapato chico como que mi educación no me queda muy cómoda conmigo mismo yo siempre sentía sentía como una situación rara entonces ahí empiezo a a a preguntar y y y y y hacerle preguntas y hacerle preguntas a mi familia a mi a mi abuela en particular que era la que la que más predispuesta estaba para hablar y a cuenta gotas me me va contando ciertas cosas ¿no? recuerdo que ahí Rodolfo Pechene estábamos en Capuchita yo estaba parada en el lugar donde lo habían matado este donde ellos decían que lo habían matado estaba con unas flores que no sabía para qué las había llevado unas rositas y y recuerdo que que estaba ahí parada y Rodolfo viene y dice un oso viene y me abraza y se pone a llorar y me dice perdóname perdóname estábamos tan cerca y tan lejos para cuidarlo para salvarlo para nosotros siempre nos quedó quién era ese compañero cómo queríamos saber quién era no queríamos irnos de este mundo sin saber quién era este compañero tener la identidad de él había resultado muy fuerte lamentablemente este año Rodolfo no soportó la bronca y se suicidó también muy dolido por la situación de injusticia por la pérdida bueno muy duro muy duro no había podido absorber esta situación y bueno había entrado en una situación de de no podía controlarse así mismo el recuerdo es tan fuerte que continúan y se proyectan en el tiempo permanentemente en todos nosotros atrás